Bien, entonces, lo que estuvimos viendo el día lunes fue lo que corresponde a las características de los ácidos y las bases. Ya vimos algunas, cómo se pueden diferenciar de acuerdo a las características físicas. Pero también, ¿no es cierto?, comenzamos a trabajar la teoría ácido-base de Arrhenius, la cual nos va a servir, ¿no es cierto?, a través de ecuaciones químicas, poder determinar si el elemento es ácido o es básico. Habíamos dicho que según Arrhenius, si tenemos una sustancia ácida, esta se va a disociar en iones H+, y lo que queda, ¿no es cierto?, con símbolo negativo. Esto va a estar aplicando para los hidraácidos, oxiácidos y ácidos carboxílicos. Y Arrhenius también señalaba que la base va a ser toda sustancia que en solución acuosa, en disociación, genere iones OH-, también conocidos como hidroxilo. ¿Ya? OH- se conoce como hidroxilo. Entonces, eso trabajamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, hicimos un ejercicio acá, en donde debían señalar, ¿no es cierto?, la reacción de disociación que va a producir el compuesto, clasificar si la sustancia es ácida o es básica, o hace, ¿no es cierto?, y además señalar la clasificación del compuesto, caso es hidróxido, caso es hidrácido, caso es oxiácido o caso es ácido carboxílico. Entonces, muy parecido a esto es lo que tienen que hacer también en la pregunta esencial. Ya, así que vamos a trabajar algunos de estos para un poquito recordar lo que vimos en la clase de ayer. Entonces, vamos a hacer este de acá. Y, ¿no es cierto?, tengo el H3PO4. Entonces, el H3PO4 se va a disociar en H2PO4 menos más H+. Ya siempre, ¿no es cierto?, que podamos ver ahí que tengo un hidrógeno, un no metal y oxígeno, ¿no es cierto?, vamos a estar en presencia de un hidrácido. Cuando tengo hidrácido, un hidrácido, un hidrácido, y los hidrácidos siempre van a estar liberando H+, porque van a ser, ¿no es cierto?, un ácido de Arrhenius. Ya, entonces, también vamos a hacer este que está acá abajo. que nos va a estar dando la disociación primaria, nos va a estar dando, ¿no es cierto?, como ALOH2 positivo, más OH negativo. En este caso, ¿no es cierto?, como tengo un hidróxido, lo que se va a estar liberando es OH-. Por lo tanto, va a ser una base y va a ser un hidróxido. Recuerden que todas las bases van a ser hidróxidos, para el caso de la teoría de Arrhenius. Ya aquí, bueno, van a quedar algunos pendientes, ¿no es cierto?, para que lo tengan que hacer ustedes. Y hoy día, tenemos que trabajar la teoría de Bronsted y Lowry, ya que es la que está a continuación. Teoría de Bronsted y Lowry, ya que es complementaria, ¿no es cierto?, a la teoría anterior. Y recuerden que la teoría anterior tenía limitaciones, ¿no es cierto?, justamente acá aparecen las limitaciones. Y es porque en el caso de las bases, solamente servía para explicar hidróxidos, pero no explica otros elementos que no sean hidróxidos. Entonces, esta sí va a servir, ¿no es cierto?, más de forma general para poder explicar el comportamiento ácido-base de algunas sustancias. Otra de las teorías fundamentales en ácidos y bases es la que plantearon en 1920 los químicos Johannes Bronsted y Tomás Lowry en forma independiente, quienes propusieron una definición más general para los ácidos y para las bases. Se basan en la idea en que las reacciones ácido-base implican una transferencia de iones hidrógenos de una sustancia a otra. O sea, se basan, ¿no es cierto?, en que se van a estar intercambiando iones hidrógeno, H+. O sea que yo tengo un H+, y se lo entrego a la otra sustancia. ¿Ya? Ocurre una transferencia de iones H+. Eso significa que uno va a estar dando H+, y el otro va a estar aceptando esos H+. Entonces, acá tenemos más en práctica, ¿no es cierto?, a lo que me estoy refiriendo. Para Bronsted y Lowry, los ácidos van a ser aquella especie química que en solución ceda protones H+. ¿Qué quiere decir? Que cede, que pierde, entrega, libera, cede protones H+. O sea, acá tenemos un ejemplo que el HCl, si lo mezclamos con agua, este le va a dar el H+, que posee al agua, y el cloro va a quedar con carga negativa. Formándose, ¿no es cierto?, H3 o más, y Cl-. Entonces, lo que vamos a tener que identificar acá es, ¿no es cierto?, qué es lo que le está pasando a la especie. ¿No es cierto?, acá tenemos HCl, y acá en el producto solamente tenemos Cl. ¿No es cierto?, ganó o perdió H. Perdió H. Perdió H, ¿no es cierto?, entonces si perdió H, significa una cosa, que es ácido. ¿Ya?, ¿por qué?, porque los ácidos pierden H+. Si pierden, es ácido. Y la otra sustancia, ¿no es cierto?, el agua de H2O pasó a H3O más. Ganó un H más, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, entonces cuando gane un H más, va a ser una base, ya es toda la sustancia que recibe los protones H más. ¿Ah? ¿Qué? 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 Es que tiene que hacer la semana de esta semana, semana de 24, la anterioridad. No, 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 no. ¿Qué? los tiempos que nosotros estamos durante la clase para poder hacerlo ya, entonces, las bases van a ser ahora aquellas que reciban los H más lo mismo que le estábamos diciendo recién el agua ganó un H3 más o sea, ganó un H más ya no tiene 2, sino que tiene 3 por lo tanto, el agua va a estar actuando como base el HCl va a actuar como ácido porque va a estar cediendo el H más y el agua va a estar actuando como base porque va a recibir ese H más entonces, dentro de una misma ecuación química vamos a estar identificando las sustancias ácidas y las sustancias básicas, ya no va a ser igual que la teoría de Arrhenius, porque la teoría de Arrhenius era solamente una ecuación y con esta ecuación determinábamos si era un ácido o una base pero en la teoría de Bronsted y Lowry en la ecuación completa vamos a identificar tanto al ácido como a la base ya, a ambas acá tenemos un ejemplo un ácido y una base que difieren solo en la presencia o ausencia de un protón constituyen un par conjugado ácido-base todo ácido tiene una base conjugada que se forma quitando un protón al ácido y toda base tiene un ácido conjugado asociado a ella que se forma agregando un protón a la base ¿ya? aquí, no es cierto no se compliquen tanto con lo que aparece acá porque acá aparece más simple ¿ya? atento a lo que le voy a explicar ahora entonces es el mismo ejemplo de recién pero ya están identificando las especies ¿no es cierto? habíamos dicho que el HCl era ácido porque libera H+, ¿no es cierto? y habíamos dicho que el agua es una base porque va a estar aceptando ese H+, que le va a dar el HCl entonces para términos ¿no es cierto? de poder identificar cuáles son las sustancias que se producen ¿ya? siempre una base va a estar produciendo el ácido conjugado ¿ya? si se fijan ¿no es cierto? el H2O se va a transformar en H3O+, y como tanto el agua va a estar actuando como base el H3O+, va a ser el ácido conjugado o sea va a ser el opuesto pero en versión conjugada por otro lado el ácido ¿no es cierto? que era el HCl va a llegar a Cl- y se va a denominar como base conjugada o sea que el ácido se va a encontrar en los productos con el nombre de base conjugada en el opuesto ¿no es cierto? con el nombre conjugado o sea si yo en primera instancia me llamo ácido luego de reaccionar me voy a llamar base conjugada por otro lado el agua primero se va a llamar base y luego ¿no es cierto? de la reacción se va a llamar ácido conjugado ¿y cuál es el en qué cambio de ácido ácido y ácido por conjugado? ya es que por ejemplo ¿no es cierto? vamos a tener aquí acuérdense de la clase anterior los reactivos primero los que están antes los que reaccionan antes de la flecha y luego tenemos los productos los que se generan después de la flecha entonces en esta ecuación química lo que vamos a tener es que tenemos un ácido clorhídrico que lo vamos a estar mezclando con agua entonces los ácidos según esta teoría se caracterizan por desprender H+. entonces el HCl como el Iber H+, es un ácido ¿y el HCl en qué es lo que se transforma? si pierde H en Cl- ¿no es cierto? el HCl se va a transformar en Cl- porque perdió un H entonces siempre el ácido va a estar llegando como producto a un nombre llamado base con fuga ¿no es cierto? base con fuga ¿ah? base con fuga ¿no es cierto? base con fuga ¿no es cierto? y por el otro lado el agua ¿no es cierto? que el agua va a estar recibiendo ese H+, y según Bronson y Loury la sustancia que reciba ese H+, se va a llamar base ¿ya? entonces en la primera parte se definen las sustancias como ácido o como base pero luego después de la flecha es necesario catalogarlos como conjugados ¿ya? pero opuestos ¿ya? la base va a estar transformándose en el ácido conjugado ¿ya? ¿ya? entonces usted identifica ¿no es cierto? el par conjugado ácido base ¿ya? esto que está ahí en negrita es el par ¿a qué me refiero con el par? dos aquí lo que está uniendo ¿ya? el ácido con la base conjugada y la base con el ácido conjugado a eso se refiere con el par ¿ya? cuando se refiere con par conjugado ácido base se refiere ¿no es cierto? a esta unión que están realizando aquí con estos colores diferentes el HCl con el Cl menos ácido con la base conjugada y el agua con el ion hidronio base con su ácido conjugado vamos a poner en práctica esto que les señale aquí tenemos un concepto que es no muy conocido que se señala como anfiprótico que es la especie química que es capaz de recibir o ceder H+. ya 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 entonces el agua el agua chiquillos eh tiene esta característica que puede estar actuando como base o como ácido como aparece acá H2O base y H2O ácido y eso va a depender con quien reaccione si el agua reacciona con un ácido se va a estar comportando como base o si el agua reacciona como una reacciona con una base se va a estar comportando como un ácido ya y que se refiere eso que va a estar liberando H+, o va a estar aceptando H+, ya entonces fijémonos en el primero que está ahí dice que el agua está actuando como una base ¿qué quiere decir eso? que va a aceptar el H+, que está liberando el ácido por el contrario en el segundo el agua se está comportando como un ácido eso quiere decir ¿no es cierto? que va a ser esta sustancia la que libere el león H+, por lo tanto va a quedar ¿no es cierto? como OH- menos el agua es una de las únicas sustancias que van a estar actuando en su mayoría como esta anfóteros ahí está anfóteros esa palabra que está ahí no la encontré recién en mi mente pero ahí está los anfóteros van a ser estas sustancias que se pueden comportar como ácido o como base ya el agua el agua es anfótera porque se puede comportar como ácido y también se puede comportar como base y aquí tenemos otros ejemplos que se pueden estar comportando también como ácido o como base ya que es el HS- el HCO3- el H2PO4- pero el anfótero más común ¿no es cierto? obviamente va a ser el agua a eso se refiere esto ¿no es cierto? se entendió que la sustancia puede estar comportándose como ácido o como base depende si es que libera o cede H más entonces ahora sí ¿no es cierto? vamos a poner en práctica lo que hablábamos recién acá tenemos un ejercicio entonces este primer ejemplo HI ¿va a recibir o va a ceder H más? ¿va a tender a cederlo? ya vamos a tener nosotros que se va a producir H más e I menos el HNO3 también va a tender a ceder ese H que tienen acá ¿ya? ceder y va a quedar lo cierto como H más y NO3 menos el NH3 tiende a ganar no recibir recibir H más ¿ya? ¿por qué? porque va a tender a transformarse en NH4 positivo el ácido carboxílico que está ahí va a tender ¿no cierto? a ceder H más por lo tanto ¿no cierto? va a quedar como H más CH3 CO menos estos son bases ¿sí? ¿sí? serían recibir ¿sí? 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 Esa es una actividad ¿no? ¿está también comiendo el núcleo que se acometió? ¿sí? 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 Y también, ¿no es cierto?, para el último caso del KOH2, también se van a estar recibiendo iones HBAS. Porque es una base. Por lo tanto, también se va a formar agua, si es que se recibe un HBAS. Y el otro va a quedar como KMAS. Ya, aquí decía, ¿no es cierto?, que teníamos que tratar de escribir la reacción ácido-base en agua. Ah, ya, eso no lo hice. Acá sí lo hice. En la última sí lo hice porque ahí se tenía que hacerlo en agua porque eran bases. Ya, entonces, aquí lo que me falta, en vez de ser H+, tiene que ser H3O+, ya, que era lo que estábamos viendo acá, miren. Esa parte que está ahí, H3O+, es lo que me faltó, ¿ya? Vamos a colocarlo, H3O+, ¿ya? En vez de H+, tiene que ser H3O+. Ah, ya, y para los otros, por ejemplo, este, el KOH. ¿Qué pasa, no es cierto, si lo uno con agua? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a recibir un H más del agua y va a formar otra agua. Igual va a dejar el K más solito. Y acá también. Ya va a formar agua y van a quedar los iones. Ya igual van a estar liberando, ¿no es cierto?, ese OH. Igual se van a desprender de ese OH. Y la tercera teoría, que no se usa tanto, de hecho, en la pregunta esencial, no se usa, ¿ya? Es la teoría de Lewis. Usted se ríe porque usted sabe todo. No, si no me estoy riendo porque le estoy dando aquí una gran pista. Esta pista es que, en la pregunta esencial. Esa no se usa, pero es que está difícil. No se ocupa la teoría de Lewis. Pero igual la vamos a estar hablando, ya, más que nada, en forma general, que es lo que indica, pero no se utiliza. ¿Se ocupa la verdad? Sí, se utiliza la de Arrhenius y la de Bronsted y Lowry. Entonces, dice, Gilbert Newton-Lewis, con su nombre, dice que formuló esta teoría del enlace covalente, en donde propuso que no todas las reacciones ácido-base implican transferencia de protones, pero forman siempre un enlace covalente coordinado, ampliando el modelo ácido-base, lo cual resultó de mucha importancia en la química orgánica, ya que el concepto de Lewis identifica como ácidos ciertas sustancias que no contienen hidrógeno y que contienen la misma función que los ácidos comunes que contienen hidrógeno. Según la teoría de Lewis, un ácido es toda especie que tiene deficiencia en electrones y que es capaz de recibir un par de electrones. Y que una base es toda una especie que sea capaz de donar un par de electrones libres. O sea, el ácido recibe electrones, un par, y la base va a estar donando ese par electrónico. Entonces, si se dan cuenta, acá, ¿no es cierto?, tenemos el NH3 y acá el amoníaco tiene dos electrones libres, ¿no es cierto?, y el H+, no tiene electrones. Entonces, lo que va a estar pasando, ¿no es cierto?, es que el H+, va a ser la especie ácida porque no tiene electrones y va a poder recibir un par electrónico y el amoníaco va a ser la base porque va a ser la especie que va a estar aportando, donando, ese par electrónico. Esto se hace a través principalmente de la estructura de Lewis y teniendo en cuenta también los electrones de valencia de cada elemento. Por eso, ¿no es cierto?, es que el nitrógeno tiene cinco electrones de valencia. Tiene dos acá y uno en cada enlace. Por lo tanto, ¿no es cierto?, forma un enlace con estos tres hidrógenos y le van a quedar estos dos disponibles, ¿no es cierto?, para cederlos. ¿Ya? Entonces, van a ser muy importantes estos símbolos que se encuentran acá, ¿no es cierto?, que son la estructura de Lewis para cada elemento. ¿Ya? Que es lo que indica la estructura de Lewis, el símbolo del elemento rodeado de los electrones de valencia que poseen cada uno de ellos. ¿Ya? Recuerden también que una forma de poder identificar los electrones de valencia es a través del grupo. Grupo 1, un electrón de valencia. Grupo 2, dos electrones de valencia. Grupo 6, seis electrones de valencia para todos los que están en esa fila. ¿Ya? A través del grupo se pueden ir determinando los electrones de valencia. Entonces, acá aparece un cuadro en donde van a poder estar resumiendo cuáles son las características de estas tres teorías que acabamos de revisar. ¿Ya? Vamos a estarlo completando en este momento y luego vamos a trabajar un concepto, ¿no es cierto?, sobre las aplicaciones de los conceptos ácido-base. ¿Ya? En principal vamos a estar hablando de la lluvia ácida. ¿Ya? Y con eso vamos a terminar la clase de today. Entonces, dice teoría de Arrhenius. Ya vamos a trabajar primero la teoría de Arrhenius, la que trabajamos el día lunes. Los ácidos se caracterizan por ceder H+, en disolución acuosa. Y según Arrhenius, ¿qué es lo que le pasaba a las bases? Según Arrhenius, las bases liberan OH- en disolución acuosa. ¿Cuál sería la ecuación global de un ácido? HA, que va a estar liberando H+, y A-. ¿Cuál será la ecuación global de una base? XOH, va a estar produciendo OH- y X+, ¿no es cierto? El X puede ser cualquier elemento. ¿Es cierto? Las bases siempre van a estar cediendo o liberando OH-. Y ejemplo de una base, aquí tenemos el ejemplo para una base. Según Bronsted y Lowry, ¿qué características tenían los ácidos? Si las bases aceptan o captan H+, los ácidos también van a estar liberando H+. por lo tanto, en una ecuación global de un ácido, vamos a tener, ¿no es cierto? que un ácido va a ser aquella sustancia que libere H+. O sea, vamos a tener, ¿no es cierto? H A más agua más H2O me va a dar origen, me va a dar como producto, ¿no es cierto? una sustancia que liberó H+, por lo tanto va a quedar en H3O más y esta sustancia va a quedar como A- porque perdió el H. y ejemplo de una base, ¿no es cierto? se puede estar dando uno de los que vimos ¿cómo sería esa parte? ¿el que parte que dice esa? ¿sería ácido o así eso? ¿la que escribí yo? Sí. Esto es un ácido porque nosotros tenemos HA que se descompone en A- y el H+, lo libera entonces los ácidos siempre van a estar liberando H+. El agua se comporta como una base pero el H-A sería el ácido. Y ahí me pide un ejemplo de una base y ahí puede anotar ¿no es cierto? cualquiera que esté actuando como base. Sí, ya estamos listos. Ya, y la estructura de Lewis si uno capta electrones el otro ¿no es cierto? va a ceder los electrones. C de par de electrones y algún ejemplo ¿no es cierto? Es el que vimos anteriormente que está acá. eso en ese cuadro ya lo vamos a dejar hasta por ahí ¿no es cierto? más que nada sirve como de resumen de lo que acabamos de ver. Entonces para terminar y contextualizar un poquito ¿no es cierto? estos conceptos que hablamos existe un fenómeno denominado lluvia ácida ¿ya? que se asocia principalmente ¿no es cierto? a la lluvia ¿pero qué? ¿por qué se llama así? Es un fenómeno característico de las atmósferas o sea del cielo que esté contaminado ¿ya? se forma a partir de las emisiones de dióxido de azufre de compuestos de nitrógeno de cloro que van a estar en el ambiente y que al mezclarse con agua modifiquen el pH de esta haciendo que la lluvia tenga un pH de alrededor de 5,6 o sea más ácido ya tenemos que el pH neutro es 7 y el de la lluvia ácida es 5,6 por lo tanto es mucho más ácido que lo neutro esto genera algunos problemas ¿ya? estas modificaciones del pH se pueden estar generando por la contaminación ¿no es cierto? por la acidificación de los del humo que generan los volcanes y no es cierto obviamente la combinación la combinación de toda la industria que generen humo van a generar un gran porcentaje de emisiones entonces la lluvia ácida se produce debido a las actividades humanas ¿ya? las centrales eléctricas emiten la mayor parte del dióxido de azufre y muchos de los óxidos de nitrógeno son quemados por los combustibles fósiles tales como el carbón el petróleo ¿no es cierto? que se utilizan para producir electricidad además el escape de los automóviles camiones y autobuses también emiten óxidos de nitrógeno y dióxidos de azufre en el aire ¿ya? lo que va a pasar ¿no es cierto chiquillos? es que estos ácidos ácidos de azufre óxidos de azufre que diga y óxidos de nitrógeno van a mezclarse con agua y van a formar ácido sulfúrico y ácido nítrico entonces esos ácidos son los que van a estar cayendo ¿no es cierto? en esta lluvia ¿y qué es lo que van a generar? van a generar problemas en los humanos porque pueden estar generando patologías bronco-respiradoras respiratorias y enfermedades del sistema nervioso tanto cardíacas como de la piel también es capaz esta lluvia ácida de favorecer la proliferación de hongos y otros patógenos también pueden estar arrastrando metales pesados que son capaces de dañar nuestros órganos vitales como pueden ser ¿no es cierto? el cadmio el plomo el aluminio que pueden estar afectando a los riñones el sistema nervioso o también nuestro sistema nervioso central generando ¿por qué no ayuda con la esencial mejor? generando demencia senil y parkinson ya estamos listos ya a las 4 comenzamos con la esencial 15 minutos para la esencial suficiente ya dice en la naturaleza también puede generar problemas esta lluvia ácida sobre todo ¿no es cierto? si es que usted estudia agronomía ¿no es cierto? tiene que estar atento a la acidez que tiene el suelo ¿ya? porque no en cualquier lado usted puede plantar un árbol de limón o un árbol de paltas o etcétera etcétera tiene que tener en cuenta que qué condiciones tiene el terreno ¿no es cierto? y una de esas es el pH del terreno ¿ya? no sé si han escuchado que por ejemplo estas zonas que están acá en ventana ¿no es cierto? que tienen mucha contaminación son zonas infértiles ¿ya? no se puede plantar ahí y una de esas razones es porque el pH de la tierra ya está muy ácido ¿ya? entonces es porque se generó mucha lluvia ácida ahí ¿no es cierto? y acidificó el terreno ¿se está leyendo también la profesora de que es necesario a veces para algunas plantas que la tierra sea algo ácida? algunas plantas sí necesitan que sean ácidas pero algunas ¿ya? entonces por ejemplo también ¿no es cierto? la lluvia en esos lados va a hacer que precipiten metales pesados ¿ya? metales como la plata ¿no es cierto? y estos metales pueden estar pasando a través de las cadenas tróficas eso quiere decir ¿no es cierto? que por ejemplo un fitoplancton puede estar absorbiendo estos metales pesados estos fitoplancton van a ser consumidos por alguna trucha y nosotros vamos a comernos la trucha por lo tanto nosotros vamos a estar recibiendo esta contaminación y nos va a estar afectando nuestra salud también y no solamente afecta también en la naturaleza sino que también afecta a algunas estatuas que por el hecho ¿no es cierto? de verse enfrentadas a un ácido comienzan a deteriorarse erosionarse generando ¿no es cierto? que se queden así como irreconocibles ya esto debería ser ¿no es cierto? como la cara de una persona o de una gárgola ¿no es cierto? pero no se distingue muy bien y eso es por el efecto de la lluvia ácida en estas en estas estructuras que pueden ser de mármol de cemento ¿no es cierto? que se van a ver afectadas por esta lluvia ácida ¿qué se puede hacer? ¿no es cierto? para evitar la lluvia ácida andar en bicicleta no estar ¿no es cierto? contaminando mucho ¿no es cierto? pues propiciar ¿no es cierto? que las industrias sean fiscalizadas sobre todo con el tema de los gases que estén liberando al ambiente eso chiquillos muchas gracias que estén muy bien ahora nos vamos ahora nos vamos no aquí está la pregunta esencial de esta semana se supone que ya podrían haber trabajado alguna parte de ella y que hoy día deberían estar haciendo solamente la parte que vimos hoy pero ¿no es cierto? como quizás no alcanzará a terminar vamos a poder ayudarle un poquito también en esto ¿no? entonces lo que vamos a hacer ahora es un cuadro para poder ustedes que me puedan estar señalando lo que yo les pido ¿ya? entonces vamos a insertar ahí e insertar tabla tabla necesito uno dos tres necesito tres necesito tres tres cuatro cuatro esta tablita la dibujé ¿no es cierto? para que ustedes me coloquen en ella lo que yo le estoy pidiendo entonces en la primera parte lo que van a señalar es que si la sustancia es ácido o si es base en el segundo cuadro van a señalar cuál es su clasificación y en el tercer cuadro van a tener que indicar cuál es la teoría que se utiliza para poder determinar si la sustancia es ácida o es básica eso es lo que yo le estoy solicitando para cada uno de los de las ecuaciones químicas ¿ya? entonces para la primera ecuación química me tienen que señalar si es un ácido o una base qué tipo de clasificación tendría ese ácido o base y cuál es la teoría que les sirvió para poder identificar a esa sustancia y va lo que está en rojo ahí entonces solamente tienen que trabajar dos teorías dijimos que la teoría de Lewis no aparece en este ejercicio ¿ya? le vamos a hacer un la L ¿tacharlo? ¿cuál era tacharlo? ese ahí está teoría de Lewis no influye en este ejercicio sino que solamente vamos a estar hablando de la teoría de Arrhenius y de la teoría de Bronsted y Lowry ¿ya? entonces primero vamos a revisar de nuevo la teoría de Arrhenius rápidamente ¿profesor? ¿sí? ¿cuál es la clasificación? porque está en rojo en la misma decencia natalía ¿no muestra? ya aquí no aquí le voy a explicar la clasificación también natalía ¿ya? ya entonces primero según Arrhenius todos los ácidos van a ser aquellas sustancias que liberen iones H más ¿ya? entonces si ustedes ven que la reacción tiene ahí H más es un ácido es la teoría de Arrhenius ¿no es cierto? y la clasificación del elemento va a estar acá puede ser hidrácido puede ser oxiácido o puede ser ácido carboxílico ¿cómo lo puedo identificar? los hidrácidos van a ser hidrógeno más un no metal ¿ya? o sea que si el elemento está unido con hidrógeno y otro elemento que sea un no metal vamos a tener un hidrácido si el elemento tiene hidrógeno no metal y oxígeno H S o 4 en este caso es un ejemplo de un oxiácido y por ejemplo si tenemos CO o H dentro del compuesto significa que es un ácido carboxílico ¿ya? a eso nos referimos con la clasificación Natalia hay que identificar que lo que tiene la especie si tiene un no metal con hidrógeno si tiene hidrógeno no metal y oxígeno o si tiene carbono con oxígeno y oxígeno con hidrógeno juntos ¿ya? así usted puede identificar y por el contrario Arrhenius señaló que las bases van a ser aquellas que liberen OH o sea si ustedes ven que la reacción libera OH va a ser una base de Arrhenius y por lo tanto va a ser un hidróxido ya siempre las bases de Arrhenius van a ser hidróxidos no puede existir otra clasificación para las bases de Arrhenius ¿ya? entonces lo que tienen que hacer ustedes es muy parecido a lo que hicimos acá ¿ya? señalar si es ácido o base y indicar la clasificación en hidrácido en hidróxidos en oxiácidos o en ácidos carboxílicos ¿ya? y para terminar la teoría de Bronsten y Lowry es la que tienen que trabajar el par conjugado ¿ya? para esta teoría para esta teoría me tienen que reconocer cuál es la sustancia que está cediendo a H más por lo tanto va a ser ácida y cuál va a ser la sustancia que esté aceptando ese H más y que va a estar actuando como base ¿cuál es la teoría? de Bronsten y Lowry puede colocarle ahí BL para no escribir ese nombre tan complejo ya colóquenle ahí teoría de B y L para no complicar de B y L se acepta como correcta ¿no es cierto? para no escribir ese nombre tan difícil ¿no es cierto? y esos siempre son un par o sea son ácidos pero son ácidos y bases en esta reacción usted va a reconocer un ácido una base un ácido conjugado y una base conjugada esta reacción se caracteriza por tener cuatro componentes uno más uno y la basificación ¿y la clasificación? buena pregunta la clasificación deberán indicar también si es ácido hidrácido o oxiácido la misma clasificación de recién ¿ya? dependiendo de lo que tenga si tiene hidrógeno no metal sería hidrácido lo mismo que recién Natalia ¿ya? entonces ¿yo traten de comparar los ejemplos que aparecen en teoría con la punta esencial? claro son muy parecidos ¿ya? entonces este es el más complejo que tienen que hacer ¿no es cierto? pero este es muy parecido al que está ahí ¿ya? entonces en este tienen que trabajar ¿no es cierto? ¿cuál es la sustancia que está perdiendo H+, ¿no es cierto? y se perdía H+, ¿qué es lo que va a hacer? un ácido y la sustancia que lo gane va a ser una base y luego fijarse que este ácido ya no se va a llamar ácido al final se va a llamar base conjugada y que esta base ya no se va a llamar base después sino que se va a llamar ácido conjugado entonces en esa ecuación van a tener que identificar ¿cuál es la sustancia que pierde H+, y cuál es la sustancia que gana el H+, eso chiquillos ha sido por hoy estos minutos son para consultas o para que puedan trabajar esta pregunta esencial que estén muy bien y nos vemos